A mí me parece que no tiene nada que ver, no es un problema ni siquiera el comunicado, el comunicado es un error, pero no es un problema el ruido o el poco ruido que se haga, sino que dan la impresión de que siempre están como en desorden haciendo las cosas. Es decir, en vez de sentarse con Cristian Gil Mosquera y dejarle claro en una reunión de los puntos qué es lo que ellos están interesados, cuál es el proceso que ellos van a seguir, para cuándo ellos tienen estipulado o planificado ir llamando a cada uno de los hermanos en caso de que se dé el tema y más o menos en qué tipo de selecciones podrían ir entrando cada uno de ellos. Le dejan en visto, le mandan por WhatsApp, le llaman por allá, le dicen que con la secretaria del diputado. Es decir, no son claros, pareciera que son demasiado desordenados y eso obviamente desubica a Cristian Gil Mosquera, no le quedan las cosas claras y de ahí vienen las interpretaciones de cada quien. Y si a Cristian Gil Mosquera no le quedan las cosas claras, mucho menos a Brian Gil, que es lo más importante que tenga las cosas claras, porque él es el que tiene que tomar la decisión, a ver si él quiere jugar o representar algún tipo de bandera o no. Pero imagínate, todo eso lo podían seguir haciendo sin necesidad de sacar el comunicado diciendo nos hemos reunido y parece que el papá nos pone las pilas parafraseando. Claro, pero digamos que Brian Gil no lo tuviera claro, pero inmediatamente le van a preguntar a su representante que es su papá o la federación y todo está arreglado porque tuvimos una reunión y aquí todos estamos en el mismo renglón, pero nunca la federación está en el mismo renglón con nadie, porque no son serios, porque no hacen las cosas de una manera ordenada, porque siempre andan corriendo a última hora con las cosas y no le dan el debido interés, porque lo único que importa es jugar contra Islandia en un partido de entrenamiento y ver a quién me va a prestar la primera división y cómo hago para convencer a De Los Cobos de que deje de dar declaraciones de que no quiere jugar cuando tiene que estar obligado a jugar. Muy bien, Rodrigo. Te hago una pregunta, dos preguntas para ti. La primera, ¿es equivocado afirmar que todo el tema del proceso que se dio a la familia es un tema privado y que en efecto la federación no se equivocó al no acompañarlo incluso porque era un tema familiar? ¿O crees tú que la federación no solo pudo, sino que debió haber tomado otro papel hasta el momento en ese trámite? Yo creo que la federación se tiene que preguntar si es una federación o es un club, porque creo que un club sí lucha por fichar jugadores y la institución se preocupa por que los jugadores sean parte de su plantel, pero la federación no puede hacer eso porque siempre depende de la convocatoria. Lo que puede hacer es asegurarse que si hay un grupo o hay una cartera de jugadores elegibles para la selección y el técnico los quiere y el técnico los va a llamar o el sistema que elige jugadores, que no deberían ser los federativos, los federativos no deberían elegir los jugadores que van a estar en el plantel, eso solo lo puede hacer un técnico y alguien que sepa de fútbol. Un directivo obviamente no debería estar en ese papel. Si la federación se preocupa demasiado por que un jugador haga trámites personales, creo que se está metiendo en unas arenas impredecibles además, porque ¿qué sabemos qué va a querer tanto Cristian, tanto Mayer, tanto Bryan? La decisión es de ellos, si ellos se quieren hacer salvadoreños, ahí están los trámites legales, qué bien que lo hicieron sin la federación, qué bien que lo hicieron. Yo coincido contigo en ese punto, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, bueno no sé, no quiero hablar por mis compañeros, pero a mí se me parece que el trámite, lo dije desde un principio, era familiar, una decisión de la familia, que bueno, les ayudaron algunos diputados, perfecto, está bien, igual los diputados están para ayudarle a los ciudadanos, perfecto. Pero yo creo que si la federación lo que está esperando o lo que estaba esperando es que esta gente, que los diputados ya tengan su dubio, pues yo creo que ese era el camino correcto. Por eso es que no entiendí nada de lo que pasó en las últimas 36 horas, iban muy bien, pero, y aquí está la segunda pregunta para los tres, ¿por qué será que les importan tanto las impresiones a los señores de la federación? Porque para mí todo esto se armó porque se generó la impresión, según ellos, de que ellos no estaban haciendo nada. Y yo digo, miren, es tan poquita la gente que espera que la federación haga algo, que yo no sé por qué les preocupa tanto las impresiones, hombre, tienen una gran ventaja, nadie espera nada de ustedes, así es que no tienen por qué correr. Nos pueden sorprender de buena manera. Y lo estaban haciendo muy bien sin hacer prácticamente nada en este tema, creo yo. Sí, coincido. Yo creo que en el pasado, en medio de algún, tú, en medio de los partidos eliminatorios o de los que teníamos para Copa Oralgo, tú preguntabas que si, en un, de verdad, de Pompilas, sí, los jugadores se sentían afectados por la crítica. Sí, me acuerdo. Yo te decía que sí, yo te decía que para mí eran seleccionados de una piel muy sensible. Y en general, me parece que además el técnico ha caído en eso, los directivos han caído en eso. Y de verdad que no me entiendo por qué. Tienen una especie de... están a la defensiva constantemente. Obviamente están escondiendo algo porque uno medio puya con una pinza por acá y salen ellos a reaccionar ante cualquier cosa, muy preocupados. A mí me da la impresión que ellos, como se han quedado solos, creen que todo lo que está a su alrededor es ataque. Ellos deberían tener una confianza de que si están haciendo el trabajo con Cristian Gila, entonces... Pero obviamente no tienen esa confianza de que... Demasiado, demasiado reactiva la política de comunicaciones, por decirlo, menos, ¿verdad? De la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero para mí, si este comunicado tenía que haber salido, si se sentaban en diciembre con Cristian Mosquera, entonces lanzaban el comunicado. Eso sí hubiera sido lógico. Pero ¿sabes también? Está bien que hayan hecho el comunicado evitando poner o querer poner de responsable a Cristian Alígis Mosquera, que él es el que no quería avanzar con los trámites. Luego el comunicado, ahí lo hubieran sendejado y va a ser reactivo. Sí, pero ¿sabes qué creo yo? ¿Sabes qué sentido al leer el comunicado? Que el comunicado completo es sólo el envoltorio para decir eso precisamente. Lo que Cristian Alígis me echaba la culpa. Esa impresión me quedó. Por eso te digo. Porque todo lo demás es... Con el comunicado, sin ese literal... Así es. Estaban armados. Ahora, bueno, ya comentamos un poco sobre la reacción de la federación y una cronología corta, sucinta del asunto. Ahora bien, hablemos propiamente de qué es lo que pasa. ¿Por qué el asunto parece ser tan espeso? Vamos a comenzar. Tenemos aquí unas tablas. Hemos revisado la última versión del Estatuto de FIFA y de la reglamentación sobre este tema, que data del año pasado. Número uno. Una cosa es ser elegible y otra cosa es ser un naturalizado. Elegible. Si tú aspiras a... Si tú puedes jugar por dos o más federaciones distintas. Aquí estamos hablando en términos teóricos. No estamos hablando específicamente de ningún jugador. Pues entonces tú puedes elegir siempre y cuando cumplas con alguna de estas cuatro condiciones. Que hayas nacido en el territorio de la federación que vas a elegir. O bien que uno de tus padres haya nacido en ese país. O bien que uno de tus abuelos haya nacido en ese país. O bien que hayas vivido al menos durante dos años ininterrumpidos en ese país. Pero esto aplica solo cuando tú ya tienes esa condición de poder optar. Por ejemplo, ¿cómo se llama este muchacho? Joe Corona. Bueno, él se encontró en esa situación. Él llenaba una de esas características. Él pudo haber jugado por El Salvador. Rápidamente dijo no. Y ya. Y así podemos mencionar Hugo Pérez. Etcétera. No es el caso ni de Brian, ni de Mayer, ni de Christian. Ninguno de ellos nació en El Salvador. Así es que olvidémonos de esa lámina y veamos esta lámina. Y aquí nos va a quedar más claro cuál es la situación. Esto es lo que dice FIFA sobre los naturalizados. Tienes que cumplir con una de estas cuatro. Haber nacido en el territorio. No es el caso. Que uno de tus papás haya nacido en el territorio. Tampoco. Uno de tus abuelos. Tampoco. Haber vivido al menos cinco años ininterrumpidos después de cumplir los 18 años en el territorio de la federación. Después de cumplir los 18 años. Así es. Exactamente. Así es la cosa. Es decir. Que de verdad. Una vez los muchachos tengan el DUI. La federación tiene. Que solicitar a FIFA que escuche a los jugadores interesados. En iniciar el proceso. El proceso sigue siendo individual. Sigue siendo un tema. Que le compete solo a Brian por separado. A Mayer por separado. A Christian por separado. Es decir. Sigue siendo una situación sui generi de alguna manera. Una situación ¿qué? Única. Claro. Es decir. Es una situación. Es raro que un jugador extranjero. Llegue tan. De una manera. En una edad tan temprana. Que sea formado en ese país. Y que además se ha nacionalizado para jugar en esa selección. Es decir. Es un caso. Que no cabe dentro de. Dentro de muchas generalidades. Por ejemplo. Correcto. Así es que. Yo creo que sobre este tema. La federación tiene que pasar página rápidamente. Junto con el papá de los chicos. Y yo creo que deberían optar. La federación puede. Vamos a ver. La federación puede acompañar. Pero los trámites y las decisiones son estrictamente competencia de los muchachos. Y de su padre. Así es que. Nada. Ojalá que de verdad superen rápido. Por las últimas horas. Pero hay que tener paciencia. Y también respetar. Lo que puedan decidir los muchachos. Yo creo que. El aficionado salvadoreño no se puede tomar. Esto como algo personal. Algo como que. Ya. Se hicieron salvadoreños. De una forma. Por propia voluntad. Expresaron su alegría. Expresaron su. Expresaron deseos de estar en la selección. Pero no creo que eso tenga que. Traducirse. En una apropiación. En un reclamo. Si no lo hacen. Ellos todavía tienen el derecho a elegir. Tienen. ¿Qué tantas certezas puedes tener a los 17, 18 años? ¿No? Tienes la libertad. Si uno de ellos quiere jugar con Colombia. Qué bien. Así es que. No está bien que se les presione de ninguna forma. Muy bien. ¿Nosotros comentarios sobre el tema o esperamos el próximo comunicado? Esperemos el próximo comunicado. Yo sí creo que la operación. Lo que decía Rodrigo. Tiene que asegurarse que. Dentro del grupo de elegibles. Posiblemente. Que podrían llegar. Podría. Probablemente la palabra es acompañar. O tener todos los trámites preparados. En caso de que ellos. Acepten una convocatoria del entrenador de turno. Que vaya a ser una convocatoria. Por un entrenador específico. Pero yo. Yo creo que la federación. Sí tiene que entrar ahí. ¿Verdad? Pero no. Y después. Pero claro. Sin sobrepasar la decisión de los jugadores. Correcto. Lo primero es que los jugadores sean elegibles. Luego que se les convoque. Y ahí inicia. Ahí es donde inicia el proceso. Primero de consulta. De parte de la federación. Y también los jugadores. Luego tienen que hacer unos trámites. Ante FIFA. Porque FIFA. FIFA. Si recibe la información. De que la federación de fútbol. Está interesada. Y que los muchachos. Tienen una condición especial. Un estatus especial. Luego FIFA. Le pregunta al jugador. Denme la información. Y ahí comienza el diálogo. Pero sí. Como dice Rodrigo. Antes de los 18. Uno no ha decidido muchas cosas. Bueno. Yo sé que el señor López. Le iba a fan. Antes de los 18 años. Y luego. Es que dio ese cambio. Tan brusco. En sus aficiones. No se puede. Se puede cambiar. Casi de todo. Bueno. De equipo. Sí. Sí. Debe hacerlo Fito Celaya. De equipo. Muy interesante. Bueno. Vamos a hablar de Fito Celaya. En esta emisión también. Si es que. No le cambien. Que ya regresamos.